Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Bueno, voy a empezar por comentar algo Quiero felicitar las autoras argentinas Las escritoras argentinas Que están recibiendo tantos premios internacionales En los últimos años, en los últimos tiempos Desde el año pasado, ¿no? Hay muchos casos Y ahora sigue porque la Feria del Libro de Frankfurt En Alemania Tiene un premio muy especial Porque es para autoras mujeres Del África, del mundo árabe Y de América Latina Traducidas al alemán Se da todos los años Hay 12 candidatas Y tres son argentinas Así que las vamos a felicitar desde acá Lucía Puenzo por su libro Los Invisibles Preciosa novela De todos estos libros hemos hablado en el programa María Gainza con el nervio óptico María Gainza ya recibió el año pasado El premio de la Feria de Guadalajara Y ahora la Feria de Frankfurt Y Carla Maliandi Con la Habitación Alemana Un libro precioso que estuvo también acá Carla Maliandi en el programa Las tres están ternadas Creo que en este mes se va a saber quién es el ganador El premio es un premio en dinero Y además la invitación a la Feria de Frankfurt Se sabe que todos los años se celebra en octubre Es la Feria del Libro más grande del mundo Yo no sé si este año se va a hacer la Feria de Frankfurt Es probable en Alemania Todavía no he visto noticias al respecto Vamos a ver, ojalá se pueda hacer Nosotros tuvimos que suspender acá en la Argentina Nuestra Feria del Libro Hay dos grandes ferias que son en octubre La de Frankfurt, en noviembre y la de Guadalajara Todavía no hay novedades Veremos si se pueden hacer esas ferias Bueno, vamos a empezar hoy el programa Charlando con un importante escritor argentino Que todos ustedes conocen Y ahí lo presentamos Guillermo Martínez Nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires En 1962 Escritor y licenciado en matemática Es autor, entre otros títulos de Acerca de Roderer La muerte lenta de Luciana B Y Los crímenes de Alicia Su novela, Crímenes imperceptibles Fue adaptada al cine por Alex de la Iglesia ¿Cómo estás Guillermo Martínez? Muy bien, todo bien por ahora Gracias, encantado Cristina De estar otra vez en contacto con vos Hace rato que no hablábamos Así es ¿Cuándo viniste por última vez al programa? ¿Cuándo salió Los crímenes de Alicia? Los crímenes de Alicia posiblemente No, después fui una vez más ¿Te acordás cuando se hizo la asamblea de escritores? Que también hablamos ahí ¿Cómo no? La asamblea autoconvocada de escritores Todos esos temas, ¿qué pasó? Quedaron ahí pendientes Bueno, se suponía que aquello era para poner en pie a la industria editorial Imagínate ahora Así que vamos a ir a llorar juntos todos No sé ¿Cuántas cosas va a haber que rever? ¿Cuántas cosas cuando esto termine? ¿Cuántas cosas? Porque ahora se habla mucho de la crisis que es tremenda De las editoriales, de las librerías Sí Pero el tema de los escritores no se habla tanto, ¿no es cierto? Y también la están pasando muy mal Yo creo que sobre todo los que salían con novedades este año, ¿no es cierto? Para ellos fue fatal Terrible En mi caso yo estoy escribiendo una novela Así que la verdad es que estoy en paz, en casa Incluso estoy trabajando más que antes Porque trabajo también sábados y domingos Todos los días son iguales ahora Así que estoy avanzando más que nunca, tengo que decir Pero el panorama general de la industria cultural Que no son solamente las librerías También la Feria del Libro, ¿no es cierto? Yo hablé con Oche Califa Poco antes de que tuvieran que tomar la decisión De suspender la Feria del Libro Estaban desesperados, claro ¿Cómo no van a estar desesperados? Acá hicimos un programa especial, yo no sé si lo viste La Feria no se rinde Y organizamos con la Feria del Libro Con Osvaldo Quiroga un programa Claro, se hizo lo que se pudo Vi que muchas de las actividades estaban online ¿Sabés lo que están haciendo, Guillermo? Están rescatando Que no es sencillo Viejísimas notas que se hicieron en la Feria del Libro Que bueno, ahora con la tecnología Se pueden digitalizar y rescatar Y el otro día me emocioné un montón La semana pasada subieron una entrevista que yo le hice a Osvaldo Soriano En el año creo que 95 Y bueno, ahora se puede escuchar en la web Han rescatado notas de Bío y Cazares De un montón de autores, ¿no? Que ya no están No, hay una cantidad de cosas que yo seguí haciendo Es decir, yo pude mantener mis talleres literarios Hablé con clubes de lectura de México De Mar del Plata Acá en Buenos Aires Lecturas que se hicieron De varios escritores a la vez A través de Zoom He visto que está anunciado De paso lo decimos Un taller tuyo Si mal no recuerdo Un taller para escritores ya avanzados Con proyectos avanzados O obra publicada Bueno, yo tengo un taller anual Que doy vía entre palabras ¿No es cierto? Para gente de todo el país Y ahora estoy dando, por ejemplo Una maestría en escritura creativa En la Universidad Católica en Perú Ah, mira O sea, hay cosas Ese viaje yo lo tenía programado Una semana después De que se cerraron los aeropuertos Digamos Estuve a punto de quedarme en Perú Digamos, varado ¿Todavía estarías ahí? Por suerte Sí, sí Por suerte Las fechas coincidieron Y no llegué a viajar Pero bueno Lo voy a dar online Es decir, para el trabajo Que hacemos nosotros De dar clases Talleres Seguimiento de novelas Realmente se puede hacer Gran parte del trabajo Todavía de esta forma ¿No? Por Zoom Por Skype Pero bueno Hay una crisis general ¿No es cierto? Sí Pero bueno Por otro lado La otra alternativa Que se barajó en un momento Yo estaba revisando hoy Los diarios Exactamente hace tres meses Estaba el consejo De seguir la línea Del Reino Unido Que era Hacer una cuarentena Muy laxa ¿No? O sea, no suspender Las actividades económicas Exacto Ellos tenían 175 muertos En ese momento Hoy están Por empezar a salir Con 42.000 muertos En tres meses 42.000 muertos Estuvieron Yo creo que no hay duda Que la decisión Que se tomó Era la correcta No hay ninguna duda Fue una decisión Es la única que hay Digamos Si uno no quiere tener Los cementerios explotados ¿No? O sea, me parece Que en ese sentido Bueno Hay que resistir Y salir lo mejor posible Con la mayor cantidad De gente viva Me parece que Eso es claro Te vi que estás muy activo Defendiéndote De mucha gente Que te ataca Y mucha movida En Twitter He visto Sobre todas estas cosas Bueno Sabés que yo Siempre fui de izquierda Cristina En este país ¿Qué te puedo decir? Toda la vida Me defendí Estás acostumbrado Lo máximo Lo máximo Que pude festejar Fue un 3% De la izquierda Imagínate Pero el tiempo Te alcanza también Para subir un cuento Por día Estás subiendo Un cuento Por día Sí, fue algo muy lindo Yo en la maestría En escritura creativa Hice una selección De cuentos De cuentos Que fueron fundamentales Para mí En algún momento De mi vida Que los recuerdo Hice algo así Como una lista De memoria Pensando Cuentos que fueron Modélicos En algún sentido Por procedimiento Porque me conmovieron Porque Desarrollo De algún personaje De algún recurso De originalidad Empecé con un cuento De Isidoro Blysten Que El tío Facundo Que es un cuento Extraordinario Pero maravilloso Digámoslo Recomendémoslo También desde acá Es un gran cuento De Isidoro Blysten Debe estar en la web Bueno, vos mismo Lo has subido Sí Un cuentista Extraordinario Que tiene muchos cuentos Que son Justamente De antología Pero este en particular Me interesó Porque mostraba Yo creo que La literatura Es la lucha Contra el lugar común Y él hace un cuento En donde Todos los personajes Se presentan Con los clichés Del lugar común Que repiten Es un cuento Sobre los clichés Que repite La gente De clase media Es una familia Donde cada uno Dice Y él te pone La lista De las frases Hechas De cada uno De la familia Me parece que tiene Mucho que ver Con lo que estamos Viendo ahora Con lo que se está Dando en el país Que uno escucha Todo el tiempo La misma clase De clichés O sea que es un cuento Que tuvo como Para mí Como dos vidas Me parece Que es muy apropiado Para esta situación Para este momento Y luego Subí 40 de estos cuentos Que 40 Que ya tenía De algún modo Seleccionados Contemporáneos De autoras Argentinas Con algún balance Entre De géneros De estilos De épocas Acá no está Algunos Sí Es de los más Variados Estamos Pasantes Ahí está Los Calvinos Pablo de Santi Sana María Yúa Claudia Piñeiro Abelardo Castillo Pero también Onetti Qué sé yo Boris Vian Graham Greene Sí 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 Bueno Yo Junto con Paula Bombara Hicimos una antología Que se llamaba Ciencia en la ficción Para colegios secundarios Y ahí hicimos Una selección De cuentos Que tuvieran elementos De ciencia En las historias Y descubrí Varios cuentos Imprevistos Uno de ellos Es el de Boris Vian Que subí Boris Vian Había sido Bueno fue ingeniero Se recibió de ingeniero Y tiene un cuento Que se llama El peligro de los clásicos Que es algo así Como un tigmalión Con computadoras Y lo más Original del cuento Es que él imagina Un futuro Donde justamente Se les enseña A las computadoras A leer los clásicos Y a tener Criterios Críticos Pero lo más Gracioso quizás Es que están invertidos En un futuro Los roles Y son las mujeres Las que tienen Que seducir A los varones Entonces Los varones Tienen todas Las características Como de la espera Y son las mujeres Las que tienen Que hacer Todo el despliegue De la seducción Claro Y la gente Te los comenta ¿Cómo es esto Con los cuentos? Mira Cristina Entre vos y yo Ocurrió esto Que te voy a contar Cada cuento Tenía No menos De diez mil Vistas Pero los que Efectivamente Iban a leer El cuento Eso te da Te enterás Porque son los que Llegan a cliquear ¿No? Para empezar A leer el cuento Para empezar A leer el cuento Es entre el uno Si no Si no estuviera Muy esporádicamente Muy esporádicamente Leí algunos Cuando ya no había Cuando no tuve posibilidad De encontrarlos Por otros medios Claro No me acostumbré Del todo Es decir Teóricamente 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 Estás enseñando El problema El problema del ebook El único tema Que yo lo encuentro Diferente Es que no tenés La posibilidad De revisar Así hacia atrás Para ver Justamente Los subrayados Lo que marcaste Una vez que yo termino El libro Y que tengo Los subrayados Hay algo así Como una especie De revisita El libro A través de los subrayados Y eso me parece Más difícil De hacer Claro No te digo Porque se están publicando En este momento Muy pocos libros En papel Y han salido Algunos Solamente En ebook Por ejemplo La novela De Leonardo Yola Que estuvo acá Hace un par de semanas Va a salir en papel Pero todavía no salió Está solo en ebook Mirá Sabés que En mi editorial Están haciendo Un plan De reedición En bolsillo De toda mi obra De ficción El año pasado Sacaron cuatro libros Y este año Van a sacar Otros tres Y yo también Les pedí Que esperaran Por lo menos Hasta septiembre Octubre Porque no veo Ninguna perspectiva De que La gente no entra En las librerías Entonces Es muy difícil Bueno Las librerías Están abiertas Por lo menos Al día de hoy Sí Pero No las más grandes Es cierto Están todo Como postergando ¿No? Está todo postergando Y hay algo de eso Sí Sí Y Bueno Y la gente Que efectivamente Está cumpliendo La cuarentena Se cuida Yo salgo A pasear A mi perra Y punto Está ahí Salís muy poco Y trato Y trato de no cruzarme Con nadie O sea Voy a pasearla A un lugar Donde sé Que me encuentro Con muy poca gente Sí Bueno Es la manera Es lo que nos tocó Y es lo que hay que hacer En este momento No Pero además Hay un tema Yo soy asmático He tenido bronquitis serias En mi vida Te sentís vulnerable Que todo lo que tenga que ver Con los pulmones No me causa ninguna gracia Contagiarme Oíme Guillermo ¿Tenés ganas de contar Un poco esa novela Que estás escribiendo ¿De qué trata? ¿Es un policial? Es una novela Sobre la escena literaria Y una parte Que tiene que ver Con la Argentina Pero el grueso De la novela Transcurre en Barcelona Supongo que hay Un escritor argentino Muy famoso Que está escribiendo Su última novela Un poco bajo el amparo De Carmen Balcels Aparece el personaje De Carmen Balcels En la novela Con un nombre figurado O sea que transcurre En un pasado Cerca En los 90 Entre los 85 y el 90 No está muy claro Pero más o menos Es esa época Después del boom Claro Yo la conocí Personalmente A Carmen Balcels Compartí varias escenas Encuentros con ella Y además leí Para escribir esta novela Un libro extraordinario Que eso sí Lo recomiendo Fervientemente Que se llama Aquellos años del boom De Xavi Allén Es un periodista catalán Que es un libro Maravilloso Conozco uno de José Donoso Que fue parte también del boom Claro Bueno el otro libro Que leí Que me pareció De hecho Carmen Balcels En mi novela Se llama Nuria Monclús Que es el nombre Que le dio José Donoso En su novela El jardín de al lado Claro Preciosa esa novela El mismo nombre Que le dio José Donoso Esa novela Es maravillosa Maravillosa Así que Esa es de los 80 Bueno Mi novela ocurre Después del boom O sea El escritor argentino Es un escritor Que vino después del boom Pero algo de todo ese mundo Todavía está flotando Como fantasmas Digamos Y ¿Hay algún Hay algún crimen? No, no, no Hay cierta intriga Porque lo que Este escritor Está escribiendo Su última novela La termina Y tiene miedo De no poder llegar A publicarla Entonces quiere que la lea Un lector privilegiado Entonces Llaman a un A un joven crítico Argentino Ajá Que tiene algo así Como la misión De develar Un supuesto malentendido Que hay alrededor De la obra De este De este escritor Entonces hay una intriga Que tiene que ver con Cómo se lee La distancia que hay Entre lo que los autores Creemos que decimos Y lo que los lectores Luego entienden O los críticos Entienden Etcétera Bueno Tiene que ver con ese mundo Y hay en el medio También toda una cuestión Amorosa Porque el escritor Tiene una esposa Una hija Y este crítico Joven Queda como un poco Enredado Entre esas dos Mujeres Ajá En fin Es Te diría que es De De crítica literaria Y romances Tiene como un clima De Henry James O me equivoco Sí, totalmente El título es El título es La última vez Vos viste que mi segunda novela Se llamó La mujer del maestro Que tenía que ver Con la lección del maestro Esta se llama La última vez Y tiene mucho que ver Con un cuento De Henry James Que se llama La próxima vez De hecho se cita El cuento Dentro de la novela Es como tomar Henry James Escribió una colección Extraordinaria De historia Sobre la escena literaria Y yo quisiera hacer Tres Esta sería la segunda Como una especie De serie de novelas Sobre escritores Claro Bueno de paso Hemos recomendado Hemos citado Grandes libros En esta charla Debo decirte Grandes libros ¿Cuándo saldrá el tuyo? No sabemos El año que viene Si la cuarentena sigue Quizá lo termine este año ¿Qué te puedo decir? Estás todo el día ¿Quién te dice? ¿Viste que se...? No, no Que quizá El año que viene Supongo A fin del año que viene Bueno Bueno ¿Qué apuro hay? Digo ¿Sacaste un libro El año pasado? ¿Todavía? No, sí Seguro Estoy muy bien Ahora Acaba de publicarse Los Crimes de Alicia En Alemania Le está yendo muy bien Y en enero Del año próximo Se publica La traducción al inglés Que la hizo Alberto Mangel Qué bien Muy contento con eso Qué bien Fantástica la traducción Preciosa novela La hemos comentado acá Hablando Recién yo hablaba En el inicio del programa La Feria de Frankfurt No sabemos si se hace ¿Cierto? No se sabe nada Tampoco Guadalajara Había propuesto que se hiciera Y muchos editoriales No Ya habían anticipado Que no iban a ir Entonces Estaba en duda No sé cómo se definió Pero sí sé Que mucha gente No iba a ir Directamente Y creo que Dentro de Mi agencia Que es la agencia Balsés Tampoco querían ir No tienen Bueno Y eso que está El libro traducido Al alemán ¿No? Sí Igual Viste que la Feria de Frankfurt No es tanto Para escritores Es más bien Para los agentes Y editores Vaya a saber Viste lo que pasó Con Iokovic Ahora O sea Ya se Organizó Él se dedicó A urbanizar Un torneo de tenis Y se contagiaron Todos O sea Evidentemente Dentro de Europa Es que pueden llevar Otra vez el virus A lugares donde Ya estaban saliendo De la cuarentena No es tan sencillo salir Se está viendo eso Hay que Me parece que hay que salir Pero preservar las fronteras Esa es la Lógica En este momento Para poder tener una vida normal Aunque sea dentro de tu país Me parece que Que hay que lograr Tener esas islas ¿No? Como se hizo en el interior del país Que está funcionando O sea Hay muchas ciudades del interior Que ya Ya no circula ahí el virus Entonces Ahí sí puedes volver a la normalidad Hay que encontrar la manera De De hacer esas islas ¿No? Pero no estos grandes eventos internacionales No es el momento Evidentemente Me parece que no La verdad Yo no iría A la Feria de Frankfurt No, claro Uno puede pensar Yo tenía una cantidad De viajes este año Obviamente Todo cancelado Todo cancelado Y estoy tranquilo así Por supuesto Este año prefiero quedarme acá Pero Obvio Además Aunque quisieras ir No hay chance de ir De todas maneras Bueno Pero después de septiembre Se supone Que se va Se iban a abrir los vuelos Veremos Ahora no sé Ahora con este pico Que está escalando No sé qué pasará No lo sabemos Me tengo que ir al corte Me alegro mucho de verte Aunque seas desde acá Y que todo el público De Los Siete Locos Te vea un ratito Y cuentas Una buena noticia Que podemos comentar Entre tantas malas noticias Una buena Ahora que hay tanto tiempo Y se puede leer Se está reeditando Toda la obra de Agatha Christie Guillermo Acá en la Argentina Ah también Sí, sí Sí Hace unos años Ya Planeta había hecho Una reedición De muchos títulos Sí, lo acuerden En MC Y ahora otra vez Ahora están sacando Ahora están sacando Por un aniversario De ella Sí, sí Maravilloso Es una buena oportunidad De releer Algunos de los títulos Bueno, espero que nos veamos pronto Guillermo Igualmente Beso grande Hasta muy pronto Hasta pronto Enseguida volvemos Señores No se pasen 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 Gracias.